¡Ah! ¡Ahí está Fito Méndez, el payaso de la clase! ¡Yo no soy corrupto! ¡No! ¿Ves? Richard Nixon. ¡Ya sabía! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi antiguo novio, Raffi Plath! Hola, Marge. ¿Ya supiste? Soy inmensamente rico. ¿Me envidia? Apuesto a que lo cambiarías todo por una noche con mi esposa. Es cierto. ¡Homero! ¡Oye, David, abre! ¡Soy yo! David no está, viejo. Bueno, vamos adelante. ¡Ay, está tan drogado que no sabe que es David! ¡Homero! ¡Homero! ¡Homero no está, viejo! ¡Ah, sí! ¡Muy bien! Ahora sigamos con nuestro gran programa. Ed Sullivan. ¡Shh! Primero, el premio para el alumno que más ha engordado. ¡Homero Simpson! ¡Ay, Dios! ¿Cómo lo hiciste, Homero? Descubrí una comida entre el desayuno y el almuerzo. Y ahora, el premio para el que olía peor. ¡Homero Simpson! ¡Sí! Y la persona que viajó menos para estar aquí hoy. ¡A que no se imaginan! ¡Homero Simpson! Te puedo decir, no ha sido fácil conservar mi casa. Clase del 74. Estaba revisando sus expedientes cuando descubrí algo terrible. Homero Simpson nunca pasó ciencias de la Tierra a un mal. Por lo tanto, nunca se graduó de preparatoria. Lo siento, Simpson. Tiene que devolver esos premios. ¡Ah! Aquí, Cristina Raffles. Homero Simpson es un burro. ¿Qué te parece, Francisco? ¡Dinamita! No se graduó. No se puede llegar más bajo. Marley, ¿por qué no traes faja? Es que se cayó al retrete. Marge, yo tengo orgullo. Voy a ir a la escuela nocturna, voy a sacar mi diploma y voy a recuperar mis merecidos trofeos. ¿Usted es escritor? ¡Caray, está muy viejo! ¡Quiero mi cheque! ¡Todo un escritor! ¡Tome, Simpson! ¡Pero quiero otro! Es muy simpático. Le gustaría trabajar para mí 800 a la semana. ¡Me duele el pecho! Está bien, atención, sanguijuelas. Quiero que vean cómo es un buen escritor. Se llama Abraham Simpson y tiene algo que no se aprende en sus escuelas. Experiencia en la vida. Yo hice mi tesis sobre la experiencia de la vida y... ¡Silencio! Oiga, cuéntenos su sorprendente vida. Pasé 40 años como velador de una bodega de bicicletas. ¡Cielos! Y este parche libera cantidades constantes de nicotina en mi cuerpo, eliminando mi necesidad de fumar. ¡La caricatura! ¡Ellos son Tommy y Dally! La barbería de los horrones de Abraham Simpson. ¡Bah! ¡Salió nuestra caricatura! ¡Bien! ¡Súbele todo! La erosión es un proceso lento, pero constante. ¡Bah! ¡Bah! Este programa es mal. Fin. Para una copia de este episodio, mande 25 dólares a la estación. ¡Bah! ¡Bah!